Un kilo de harina vale 30 pesos. La corrección que necesitamos por sobre el trigo haría aumentar la harina de 30 a 34. 4 pesos el kilo de harina es una corrección de 70 centavos el kilo de pan. La verdad suena bastante sabor a poco, pero bueno, uno no puede determinar si un peso es mucho o poco de acuerdo al poder adquisitivo que tiene cada una. Lo que sí digo, bajo estas condiciones nosotros no podemos sobrevivir. Está claro que es una bomba de tiempo para el sector que me toca representar tener precio máximo del producto que fabricamos, sino en la materia prima. No queremos ni precio máximo en nuestro producto ni en la materia prima. Queremos libre mercado. Si eso no es posible, que la cadena encuentre los mecanismos necesarios para atemperar el impacto de las situaciones que nos toque sobrellevar. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Está en rojo la situación de la molinería? ¿Cuánto tiempo más puede resistir así? Mirá, hay empresas que son más virtuosas que otras. Hay empresas que se han diversificado y que esta situación no las complica demasiado. Las complica, obviamente, que nos complica todo. No hay empresa en Argentina. Pero bueno, hay un impacto muy grave, muy grande sobre las empresas. Y yo lo que quiero es que pase lo más rápido posible porque realmente se hace difícil.